De más de 700 arrestados que hasta la fecha hemos tenido registrados en el comando departamental, simplemente tres personas han hecho efectivo el pago. Suman y siguen los infractores a las restricciones de circulación establecidas en el Decreto Supremo que impuso la cuarentena total. En operativos realizados de forma conjunta entre la policía y los militares, se evidenció que hay gente que todavía sale de sus domicilios en días no establecidos. Cabe destacar también que la mayoría de los infractores aún no pagó las multas establecidas. 116 personas arrestadas y 11 vehículos retenidos. La Unidad Operativa de Tránsito también evidenció que se estaría realizando mal uso de los credenciales que tienen circulación libre y advierten que también se establecerán sanciones a aquellas personas que mal utilicen este documento. Aquellas personas que portan credenciales que están exentos de las prohibiciones del Decreto Supremo que no deben hacer mal uso de estos documentos o credenciales. Esto se lo debe utilizar solamente para el traslado hacia sus fuentes laborales o en situaciones de emergencia. Gracias por ver el video.